Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo ¿Cuánto ganan los youtubers? Una de vuestras secciones favoritas del canal y es que ya es el número 20 y después de 20 vídeos todavía queréis más y más y más. He cogido vuestras mejores peticiones como siempre y comenzamos. Comenzamos por Iton Gameplay, uno de los youtubers de moda porque es que ya superan visitas a Tecrez, a Luzu y a unos cuantos youtubers ya consolidados y es por su enorme trabajo y por su dedicación. Su partner es BroadmanTV, tiene una nota de A, ya tiene 86 millones de visitas en el último mes, un 34% más de un mes a otro y ya casi llega a las 300.000 nuevas suscripciones en estos últimos 30 días. Tiene casi 3.900 vídeos subidos, tiene 7 millones de suscripciones y más de 2 billones con B de visitas, nada menos, ¡qué barbaridad! Al día, ya sabéis que los datos diarios dependen mucho si se ha subido vídeo o no, ¿vale? Pues suele tener 4.000, 7.000, 13.000 nuevas suscripciones y 2 o 3 millones de visitas, aunque hay picos de 6 millones. Decir que cuando he cogido los datos, al día de 2 de noviembre, YouTube estaba un poco loco y ese día, el del 2 de noviembre, no hay que hacer mucho caso porque ya veréis que salen datos muy raros. Al día gana también 654 euros como mínimo, ya sabéis que depende sobre todo del tipo de contrato que tenga, y al mes gana 20.000 euros como mínimo. Parece una barbaridad, pero es que son 86 millones de visitas y eso con los anuncios es que es eso mínimo. O sea que al año, imaginaros. Luego tenemos a Luzu Games, una nota de A, Maker Studios, que esto es raro porque normalmente trabaja con el The Mall. Yo no recuerdo que Luzu Games tuviese este partner, creo que lo ha cambiado. Ha caído en visitas y suscripciones y es que los youtubers que empezaron por Minecraft están un poco en decadencia, no mucho, pero están notando una bajada de visitas, tiene aún así 43 millones de visitas el último mes y 120.000 nuevas suscripciones. Ya tiene 1.835 vídeos subidos, con 6 millones de suscripciones ya en total y casi 912 millones de visitas acumuladas. Diariamente, dependiendo de si sube vídeo o no, tiene 2.000, 4.000 nuevas suscripciones y de visitas, 1.500.000, 2.000.000, ¿vale? Gana al día, 371 euros como mínimo y al mes 9.900 euros, nada menos. Luzu Vlogs, otro de sus canales, ya sabéis que tiene varios, también tiene de luz y lana, pero a ese no vamos a hablar. Luzu Vlogs, que es su segundo canal en importancia, ha crecido un 7% en visitas con 2.400.000 y 31.000 nuevas suscripciones, que ha caído un 16% con respecto al mes pasado. Su partner es The Mall, uno de los mejores partners que puedes tener, porque es, para lo que lo entendáis aquí en España, una productora muy potente de televisión y su nota es de B. Tiene 312 video Vlogs, con casi 2 millones y medio de suscripciones y ya 124 millones, casi 125 millones de visitas acumuladas. Al día tiene entre 1.000, 2.000 nuevas suscripciones y de visitas no es que haya muy bollante, va a 40.000, 70.000, o sea, cifras que yo he tenido alguna vez, pero bueno, diariamente, ¿vale? Aunque, como veis, subió un vídeo hace poco y ya tiene 250.000 visitas el día 31 de noviembre, digo de octubre. Gana 18 euros por día y gana el mes 539 euros con el canal de Vlogs, ¿eh? Son cifras más modestas que el canal de juegos, como podéis ver. Luego tenemos a The Grefg, un clásico de la humanidad, con una nota de A. Su partner es Divimov S, que también es un partner potente, ha caído en suscripciones y en visitas respecto de un mes a otro. Así, en los últimos 30 días, ha crecido 35 millones de visitas y 93.000 nuevas suscripciones. Tiene 1.580 videos y más de 3.200.000 suscripciones acumuladas en el canal, con casi ya 800 millones de visitas. Diariamente, tiene entre 2.000 o 4.000 nuevas suscripciones y al día también tiene casi un millón de visitas, más o menos diarias. Diariamente también gana 266 euros como mínimo y 8.000 al mes. Y vamos a terminar por otro clásico, Alex Bionce, que está siempre detrás de Rubius y de Mangel, pero ahí está. Con una nota de B+, tiene también de partner Maker Studios. Me estoy dando cuenta de que Maker Studios está de repente apareciendo en YouTube, es importante, si esto es raro, ¿no? Es un cambio de contrato, es muy curioso. En los últimos 30 días, ha crecido 11.600.000 visitas y 60.000 nuevas suscripciones. Ya tiene casi 2.900 videos acumulados en el canal y casi 6.300.000 suscripciones en ámbito global de su canal. Y se está acercando al billón con B de visitas. Diariamente tiene entre 1.300, 1.700 nuevas suscripciones y alrededor de 300.000 nuevas visitas diarias, ¿vale? Como veis, el día 1 de noviembre creció un millón de visitas y eso se debe sobre todo a que habrá subido un video casi fijo. Pero diariamente también hay que decir que gana 88 euros y al mes 2.600 euros. Están cayendo los youtubers, ¿eh? Están ganando menos. Hasta aquí este especial, espero que os haya gustado. Mandadme peticiones de youtubers que os gustaría ver en la sección. Muchas gracias por estar ahí. Siento si a veces no me da tiempo a subir todas vuestras peticiones, pero entender que hay muchas y es complicado, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y dale a like!